Nada, tercer partido de la pretemporada. Esta vez visitábamos el campo del Junior, que es un rival de categoría equivalente a la nuestra, pero que pertenece a otro grupo. Y bueno, poco a poco fuimos recuperando jugadores y pudimos plantear un poquito el tercer partido de la pretemporada con situaciones más reales. Jugadores en sus posiciones, bueno, como siempre te parte dividir el partido en dos partes. La primera parte donde nos encontramos a un rival que coincidió con nosotros en querer tener la pelota, pero creo que fueron unos muy buenos minutos nuestros en los cuales nos impusimos en lo que se refiere al control del balón y generar ocasiones a través del juego combinativo. Y la verdad que surgieron muchas ocasiones. Fue un partido, fue una primera parte donde creo que estuvimos bastante bien, pero cosas del fútbol y también de pretemporada. Llegamos muchas veces y no marcábamos y ellos en la primera que tuvieron consiguieron ponerse 1-0 y eso parece que nos despertó un poco el hambre de gol y en dos minutos dimos la vuelta al marcador. Nos fuimos a la media parte con 1-2. Segunda parte introducimos varios cambios igual que ellos y hay que reconocer que ahí la segunda parte sí que se igualó un poquito el tema del control del balón, de las situaciones de juego se equipararon bastante y fue un partido mucho más abierto. Yo creo que aquí sí que las oportunidades fueron en ambas porterías, nos volvieron a empatar ellos y nosotros conseguimos el 2-3 a balón parado y allá al final del partido, la última, si no última, penúltima situación de peligro de ellos, en una salida de balón nuestra cometimos un error y nos empataron. Como llevo, bueno, siempre hemos pensado que los partidos de pretemporada lo último que buscas es el resultado ya que priorizas otros aspectos, pues bueno, hemos tenido en pretemporada una victoria o un empate o una derrota, pero sí que es cierto que este tercer partido ha sido el partido donde mejores sensaciones hemos tenido y donde más el juego se ha acercado a donde queremos llegar con el Argento en esta temporada. Por lo tanto, contentos. Paso a paso vamos acercándonos a nuestro modelo de juego, los jugadores van asimilando la idea y la verdad es que estamos muy contentos. El siguiente partido ya es entre semana, recibimos al Europa B, que sí que es un rival de nuestra categoría, pero bueno, nos servirá para medirnos y para intentar seguir mejorando. Nada, tercer partido.